Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, código postal 32805, enseñándote esta casita duplex, lado A, lado B, hay dos casas ahí, un total de cuatro dormitorios, dos baños o dos dormitorios, un baño cada lado, puedes vivir un lado, alquilar el otro, alquilar los dos, no sé, vi la foto, se veía bien lindo, aparentemente todo remodelado, pero no me pude comunicar con el realtor para que me diera permiso para verla por dentro, está hecha en bloque de cemento, como puedes ver, y déjame enseñarte los datos, no te me vayas. Ajá, y aquí lo tenemos, 1032 Federal Street, Orlando, Florida, 32805, es del 1949, es una duplex, dos unidades, dos dormitorios, un baño, dos dormitorios, un baño, tiene total 1,404 pies cuadrados o 130 metros cuadrados, tiene punto 15 acres de terreno, este listing es de Brad Young, de Homevest Realty, y Brad está representando al que vende, que están pidiendo 355 mil dólares, dice que cada lado se alquila en 1,600 dólares, ahí tendrías 3,200 dólares al mes de income, puedes vivir un lado, puedes alquilar el otro, o alquilar los dos lados como negocio, no te me vayas. Si tienes preguntas para mí, quieres que yo sea tu realtor, quieres que yo te traiga, llámame, soy Joe Rivera, soy realtor, con Property Outlet International, en Orlando, Florida, mi número 407-300-6318, mi correo electrónico, paraísoenhorlando.com, que tú crees. Sí señor, tendrías 2 unidades, alquilándose en 1,600 cada una, si tienes preguntas, llámame, escríbeme, comunícate conmigo, si te gustan los videos, dale like, compártelos, déjame un comentario, suscríbete a este canal, y como siempre te digo, soy Joe Rivera, de acá de Orlando, Florida, y estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga.